En la cadena SER, segunda acepción, con Ignatius Farray y Miguel Maldonado. Es que no hay otra persona, o sea, por ejemplo, yo soy más nervioso que Pablo. Sí, sin duda. Pablo, que se caracteriza por su sobriedad, tiene el temple necesario para él mismo ser un estédicam. Él camina como un estédicam y no notas la vibración. Sabes que Pablo es como los pollos, que cuando tú coges un pollo así del cuerpo y lo giras, dejan la cabeza quieta. ¿Sabes qué? Se han hecho experimentos con eso. Sí, hombre, por supuesto. Que le han puesto una cámara a un pollo. Y lo han agitado así. Y lo agitan y queda perfectamente. Y el pollo, continuamente, pues así es Pablo. Y Pablo, además, es también como los caballos, porque duerme de pie y caga andando. Este chiste se lo robaba Dani Mateo, por cierto. Quiero dejarlo claro. Si Dani Mateo ve esto que no me denuncia. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, 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 bien. Muy bien. ¿Se podría decir que estás de locos? Estoy de locos. De locos. Estoy de locos. Dilo con acento portugués. De locos. No. Ha escuchado acento y ha puesto uno en el suyo. Creo que yo tengo, claro. Por cierto. Es que mi pueblo lo fundaron portugueses. Eso es una cosa que a nadie le interesa. Entonces, lo que sí interesa a toda España es que yo igual este verano voy de vacaciones a Danzalote y quiero que me hagas recomendaciones. Ah, pensé que ibas a decir, quiero que me hagas de guía. También, también, por supuesto. Pues sí, pues sí. Harías de guía. Para mi esposa y yo. Y de serpa. Sí, también. Claro. Y me invitarías a... ¿Vas con tu esposa? Sí, a Marcano. Hostia. ¿Con qué me voy a ir contigo? ¿Y vas a llevar a Conchita a la perrita? No, pero igual se la dejo a mis padres. Vale. Porque disfrutan ampliamente de su compañía. ¿Puedo ser vuestra Conchita? Sin ninguna duda. En vuestro vieja Garzalote. Conchita es, Conchita Pap, la gente que no lo sepa, Conchita es mi perra, que es un bulldog inglés, que es una perra encantadora, sensacional. Es muy simpática. Que muchas veces te desafía. Me desafía. Pero es verdad que no es la perra más lista de todos los perros que he visto yo por ahí. ¿Sabes? La gente hasta que dice, ojalá mi perro hablase. Yo ahora que digo, no querrías escuchar lo que... Digo, ¿para qué? Si es que, si ya sé lo que dirías. Nada más que dirías, ¿qué? ¿Qué? Nada más que dirías todo el rato, dirías, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Tú, tú. Tú. Tengo que conocerla. El timbre, el timbre, el timbre, el timbre. ¿Eh? Tengo sueño. Bueno. Bienvenidos. Pues vale, lo de Lanzarote queda... Bueno, ya me dirías la fecha. Ya te dirías la fecha. Pero que si me puedo... En realidad estoy entre Lanzarote o Menorca. Y me gusta hacer como un poco de pelea a... Pasaporte de Nerife, hombre. A cuchillo entre las islas. Pasate por Tenerife un poco. ¿Tú dirías que las Canarias son mejores que las Baleares? Hay gente que dice que no. Son distintas. De hecho, las propias Canarias... Cada isla es una historia distinta. Tenerife no tiene nada que ver con Lanzarote. Ni con La Palma, ¿eh? O con La Palma. Ni con la García. Sabes que van por orden. Porque las más antiguas fueron Lanzarote y Fuerteventura. Y las más cercanas a África. Y por eso están más erosionadas. Y los volcanes fueron explotando, alejándose del continente. Un comentario ampliamente racista, ¿eh? Te acabas de... O sea, ¿estás insinuando que la cercanía a África erosiona a las personas? No. Dios, es que no me ha caído africanos aquí. Es que estoy... Erosionadísimo tanto africano. Bueno, geográficamente soy africano. O sea, que no tengo ningún tipo de prejuicio. Pero los volcanes fueron explotando, alejándose del continente. Y por eso las islas más agrestes, las menos erosionadas, son todavía La Palma, El Hierro. Por eso todavía siguen explotando. ¿La Graciosa cuál es? La Graciosa está más pegada a Lanzarote. ¿Y cómo se llama esa que hay gente que dice que no es una isla como tal, que es como una movida? ¿San Borondón? ¿Cómo te dice eso? Pero ¿por qué te hace tanta...? El nombre ya te parece de fantasía. Es que soy muy gracioso, tío. Es que es verdad. Pero ¿sabes que hay mapas con San Borondón? ¿San Borondón? ¿Hay mapas donde sale San Borondón? San Borondongo. Me gusta mucho. Bueno, tío. Pero yo... De verdad, te pido todo el respeto, por favor. A mi gila. Pero de verdad, yo intentando no hacer ningún comentario sobre Murcia... Ahora, ahora, tío. Si ya veinte años mofándote de nosotros. ¿Qué dices? Pues desde que empezaste tú en esto. Pero vosotros son los primeros que os reís de vosotros mismos. Pero nosotros podemos hacerlo. Somos como negros haciendo chistes de negros. Claro. Pero tú no puedes venir a hacer chistes de negros. ¿Cómo estás, Juan? Pues San Borondón es un espejismo. Luego se demostró... ¿Amón? Hay una condición atmosférica. Un segundo, porque me parece que la palabra de hoy queda aparcada. Hay una condición meteorológica. Hoy la palabra es San Borondongo. San Borondón. San Borondongo te estoy diciendo. Hay un efecto meteorológico en que si desde Tenerife miras a La Palma, parece que se desdobla como si fuera un espejismo, claro. Y el espejismo te parece tan real que a mucha gente le pareció que ahí había una isla. Y la llamaron San Borondón. Ah, pero entonces no hay ninguna isla. Es un efecto óptico. ¿Esto es en serio? Es un efecto óptico. ¿San Borondón no existe? San Borondón no. ¿San Borondón no es una telequia? Bueno, ahí ya entra... Que me estoy desmoronando. Toda mi canariedad se está viniendo abajo de repente. Pero entonces vamos a una cosa. Si San Borondón no es un concepto que habéis inventado vosotros... Un concepto no, un fenómeno físico... ¿Por qué me prohíbe que le ponga otro nombre si no existe? ¿Eh? No existe, puedo llamarlo San Borondongo o como me sacan de los cojones porque no existe. Pues como no existen tantas cosas. Como nuestra identidad, como esta mesa, como... ¿Sabes lo que...? Pues es que ahora vamos a descubrir aquí el mundo de las percepciones y de las ilusiones. Esto es pura física cuántica. ¿Tú sabes lo que sí existe, Juan Ignacio? ¿Qué existe? Nuestra compañera, de nombre claramente inventado, Fernanda Fernández. ¿Cómo estás, Fernanda? Todo bien. Oigan, pero ya vino mi padre y dio fe de que me llamo como me llamo. Sí, bueno. Hija, ¿el qué va a decir? Aunque podría bien ser un extra que dijo que era mi padre. Yo es que allá de hoy no descarto que le hayas pagado 20 pesos. O sea, un euro, qué poco, ¿no? ¿20 pesos equivale a un pavo? Sí. ¿Y por qué no usáis dólares? ¿Dólares? Porque afortunadamente México sigue siendo un país medianamente fuerte en la economía. Bueno, bueno, tampoco lo pegamos arriba. Por eso digo medianamente. ¿Sabes lo que hago yo siempre por todo el pueblo mexicano? ¿Qué haces? Que cuando alguien asume o dice que México es Sudamérica o incluso Centroamérica, les corrijo, digo no. México es también Norteamérica. Porque Norteamérica no es solo los americanos, quiero decir, los estadounidenses. Ni los canadienses. Los canadienses que le den por el culo. Los canadienses no están invitados en esta fiesta de momento. Efectivamente, que se vayan ahí a montar en caballo o a fumar canutos o lo que coño que sea que haga en Canadá. Hablar su francés. Francés. Dicen que son franceses. Bueno, Fernanda Fernández habla francés. Sí, yo hablo francés. ¿Cómo se diría yo soy canadiense? ¿Yo soy canadiense? Yo soy canadien. Ah, bueno. Pero es verdad que lo aprendiste porque te diste un golpe. No, pero casi. Eso me dijo tu padre el otro día. Dice, de niña, la tenía en brazos y me giré y se dio contra el quicio de la puerta y se quedó hablando francés. ¿Sabes? Yo no sé, yo no sé. Disculpame. Y ella dice, no, he ido a un colegio Montesor y tal. Esta es la anécdota que le pasó a mi primo Pedro Antonio. ¿Qué le pasó? De todos los primos de la familia, el primo mayor. Él de niño estaba muy enamorado de tener un mono. Su pasión era tener un mono. Tener un mono. Tener un mono. Mi tío o mi abuelo, no sé quién fue, le compró el mono. Sí. Él sería un niño. Y se pasaron de mono. El mono empezó a repartir unas hostias. ¿En serio? En serio. Lo fueron a devolver porque vieron que era un peligro. Este mono es muy violento. Lo fueron a devolver porque estaba repartiendo. Un loco. Dice, este nos mata. Porque quería tenerlo en casa. Me ha puesto de tuchis hasta la fecha, el mono. Mis primos querían tenerlo en casa, el mono. Fueron a devolverlo y cogieron otro más pequeñito. Y bueno, ese se comportaba mejor. Ese era más amable. Sí, pero tampoco era como para tenerlo en casa, de lo revoltoso. Imagínate tú. Imagínate. Es como un chiquillo en farlopado. Lo que se le ocurrió fue tenerlo en la huerta. Si no lo vamos a casa, lo vamos a tener en la huerta. Pero para que no se nos escape, le ponemos una correa. No, pero no. Una correa lo suficientemente larga. Para que él esté atado al nísperero. Qué ricos los nísperos. Son muy buenísimos los nísperos. A mí me gustan mucho. A mí me encanta. Es un superalimento. Allí sí se dan mucho los nísperos. Aquí también. Y está atado con la cadena. Y ahí iba mi primo, toda su infancia, a jugar. Cuando iba a la huerta, jugaba con el mono. Pero es terriblemente cruel esto. Hasta el momento que falleció el mono. Fíjate, por lo que sea, ¿no? Que murió el mono de la edad. Por estar encadenado a un nísperero, al final el mono se murió. Bueno, pues para... Qué lástima. Qué mal esto, ¿eh? No me gusta nada. Pues me dice mi primo que la manera de entrar al mono fue con la propia cadena. Que dice mi primo que estuvo traumatizado toda su infancia de ver la cadena que se metía en la tierra. Pero esto es terrible. Que era mío que era enterrado al mono con la cadena. Pero Nacho, esto es terrible. Nacho, Nacho, no, no, no. Pero no es de ría. Pero que es muy gracioso. Imagínate tú. En absoluto. Imagínate tú que el árbol sigue creciendo y sale el mono. En el mono. Que el nísperero sigue creciendo y ya sale el mono. Pero tú imagínate... Y mi primo, como es cierto, pero por Dios. Pero tú imagínate que hubieran enterrado así a la reina de Inglaterra. No, hombre. En cadena a... Es terrible. Me intento saber. Igual es una ceremonia a mí. Bueno, me lo contó el otro día. Yo no lo sabía. Me lo contó el otro día esto mi primo y lo estábamos flipando. Y dice mi tía, dice, no, hombre, para no preocuparte. ¿Cómo para no preocuparte? Para que tú vieras que todavía había un vínculo con el mono. Sí. ¿Estás en serio? ¿En serio? Pero estas hamburguesas están fatales de la cabeza. Son todos depravados. Fue lo que pasó. Bueno, dejemos el asunto del mono cruel. ¿Por qué salió esto? No sé por la verdad. No lo sé. Lo que sí quiero decir antes de empezar es que aquí se han apuntado... Ah, por favor, sí. Gracias. Recuérdenos. Gracias, Juan Ignacio. Aquí hoy estaban apuntados para venir de público 20 personas, creo. Y han venido estos ocho, creo que son, ¿no? Los otros trece. Los ocho. Son los trece unos hijos de puta. Los odiosos ocho. Con Mario aquí, de nuevo. Y que sepáis que personalmente, de aquí en adelante, al que se apunte y no venga, voy a ir... Porque además, es que tengo sus datos. Es que la gente no sabe que tenemos sus... Voy a ir a sus casas uno por uno a escupirles en la boca. O sea, voy a tomarme un café solo y un cigarro y entonces a escupirles esa argamasa en la boca. Es decir, ahora aquí, asqueroso. Y luego ya, pues si quieren, pues que vengan o que no. O sea, es que yo en mi infancia jugábamos a eso. ¿La escupieron en la boca? Sí. Ah, fantástico. Pero es que no era bullín. Pero había algún adulto grabándolo, porque entonces ya coge la cosa un tono mucho peor. No, adultos grabándolo, no. Pero nosotros, como teníamos tiempo, entre que salíamos del colegio y hasta que nos dormíamos por la noche... Pon un par de tapos a la boca. Y a funcionar. Es que en el pueblo no había más entretenimiento. Qué angustia de verdad. Una vez nos enterraron al mono y ya quedó. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción disruptiva, creo que ha llegado la hora, Juan Ignacio, de desvelar cuál es la palabra que es el conceptito que vamos a hacer hoy. Sí, y que... Que a mí me gusta mucho porque tiene una sonoridad especial. Sí, y hemos rehuido de nuevo de lo abstracto, del mundo... Rehuido a lo concreto. Y más a lo concreto. ¿Y qué más concreto que...? Un colchón. 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 Es que yo sabía que te iba a dar mucho juego. Es que a mí me da juego. ¿Cómo es? Porque tú no pronuncias la H igual, ¿no? No, yo como soy español... Pero podría dar... Un colchón. Eh... Me vende un colchón. Señora. Señora. ¿Qué te parece si Fernanda Fernández nos dice qué es lo que comenta la RAE al respectivo de este asunto? Adelante. Colchón de colcha. Pieza rectangular de un material blando o elástico que se coloca sobre la armazón de la cama o sobre otro soporte para tumbarse en ella. Bueno. Mira tú, con lo... Otras veces no hacen el trabajo, pero a colchón los académicos... Estamos comprobando que son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Buena manera de explicarlo. Sí, sí, sí. Es justísimo, Juan Ignacio. Hemos aquí hablado de... Bueno, no me acuerdo, pero conceptos como ética... Ética y todo eso. Y lo han despachado con una frase que dijeron, que yo me quedé loco, que dijeron no sé qué, no sé cuánto. Ética es una cosa que sabe... Sí, en cambio colchón si se puede... Ah, no, pues una cosa rectangular, blanda o elástica, quién sabe. En fin, bueno. Gracias, Fernanda. A partir de ahora le quito la correa al mono, le quito la cadena y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Es que estamos al mono y pa'lante. Yo cuando veas que estás así... No tengo muchas cosas, ¿eh? No, no. ¿Cuántos folios traemos hoy? Traje un dato, por ejemplo, el colchón... La pregunta que le he hecho por lo que sea... El colchón más antiguo. No te he oído. No me ha querido responder. No, pero es que no te entendí. ¿Qué preguntas? Te he preguntado, ¿cuántos folios traes hoy, Juan Ignacio? Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, pero mira tú. Mira, 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 mira. Vale, vale. Esto no cuenta como folio esto. Vale, vale. Esto es un divertimiento. Esto es... Una ocurrencia que has tenido tú. Colchones de piedra coreanos. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Sabía. Pero ibas a empezar por otra cosa. Iba a empezar, pero es que lo acabo de ver. Pero has visto esto y te ha distraído. Que los coreanos tienen colchones de piedra. Los coreanos hacen unas cosas... Dime tú y yo si a esa gente le puede... En general, muy raras. Los coreanos... Si se están preparando, digo yo, para un acatombe nuclear... Pero, claro, eso te iba a decir. ¿A qué segmento coreano te estás repitiendo? Porque hay dos segmentos coreanos. Los de arriba y los de abajo. ¿Sabes lo que te digo o no? Sí. Sí, sí, claro. Bueno, Corea del Sur y Corea del Norte. Exactamente. Bueno. Entonces, ¿a cuál de los dos países dirías que responde tan crítico? Pues mira, no lo voy a poder confirmar. No, bueno, no lo voy a poder confirmar. Simplemente has asumido que los coreanos... Me pega con los del sur. Mucho es que no hayas dicho los chinos. En general. Bastante me estoy conteniendo. Los chinos. O sea, es que básicamente hay dos tipos de chinos. De chinos. Pero Miguel, que habitualmente soy yo que le meto la pata con la cosa. Pues hoy vas a probar mi propia medicina. O sea, que están los chinos chinos... Y los chinos españoles. Y los chinos morenos, que son vietnamitas y todo eso. ¿Chinos morenos? Vietnamitas, eso es movida. Camboya. Muy bien. El reto son todos chinos. Son chinos de China o chinos de Japón o chinos de donde sea. Y luego están los chinos browns, que son los que fuman en cuclillas. Mientras arreglan motos. Te fuman en cuclillas y te arreglan motos. Con el cigarro siempre escondido en la mano. Y se enfadan muchísimo. Bueno, dicho esto, adelante. Sí, perdón, perdón. Nada, que es que lo vi de pasada y eso. Fíjate tus colchones de piedra. Me pegan los del sur porque a lo mejor, como es un país tan desarrollado tecnológicamente, dicen vamos a compensar esto con algo. Como diciendo, nos pasamos el día entre cachivaches. Entre cachivaches. Entre cachivaches. Entre cachivaches. Toda la industria tecnológica coreana acaba de ser despachada de un plumazo. Están todos los días entre cachivaches, los chinos estos, y claro, no se enteran. Tendrán que haberme una piedra luego. Para serenarse un poco. Bueno. Yo te cambiaría la expresión de inversiones en I más D por inversiones en cachivaches. En cachivaches. Sí que es verdad que luego, estas gentes son también los que tienen váteres que le sueltan chorro de agua en el culo y todo eso. Ah, bueno, también. O sea, que igual... O sea, que esta gente le da todo. Le da todo. Esta gente le da todo. O sea, lo mismo es el agua en el culo con un chorro. Esta gente le pega todo. Claro. Y que luego que dicen que dormir en el enduro es más sano. Es más sano, efectivamente. Por la columna o no sé qué. Yo... Tú lo sabes un poco esto, ¿no? Por la calistenia. No, la verdad es que no, Juan Ignacio. Que yo haga... Es que eres muy molesto. Que yo haga flexiones de vez en cuando. Mira que he intentado sacar aquí el tema de la calistenia. Y cada vez que lo saco, tú pones una cara conciente. Bueno, no... Bueno, a ver, no. No, no. No quisiera que te hable. Si yo me quito la camiseta ahí. Eres un experto, díganmelo decir. O sea, déjamelo decir. Tú eres un experto en calistenia. Estoy federado, estoy federado. Pero... Estoy federado. Federado. Porque soy un maestro calisténico. Y de sobresaliente. La gente no lo sabe. ¿Pero que soy un maestro calisténico? Maestro cal... Maestro calisténico. A ver, ahora en serio, Juan Ignacio. Pero que tú lo sabrás, que muchas veces, como tú haces esas posturas de quedarte quieto... Juan Ignacio, esto te lo he explicado ya alguna vez. Que no es calistenia, es epilepsia. La calistenia... Es que a veces se queda quieto. Básicamente es hacer ejercicios con el peso del cuerpo. Sí. Entonces que yo... Pero acostarte no es un ejercicio. No, no, en absoluto. Porque estás reposando el cuerpo. Pues si estás reposando, no estás haciendo ningún ejercicio, porque estás reposando. Ah. ¿Entiendes o no? Bueno... Entonces, que yo haga de vez en cuando flexiones no quiere decir que yo sepa, por ejemplo, nada de fisioterapia. Que es lo que tú estás asumiendo, que como yo hago... Claro, que me suena tan guay calistenia... Es que son flexiones. Que ya te otorgo una serie de conocimientos... No, 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 ni mucho menos. O sea, que son... Yo sé muchas cosas de otros campos, como de snooker, por ejemplo. Si queríamos de snooker, pero no quiero... No es... Tampoco bien. No. Es que es muy modesto. Muy modesto. Venga, a ver. Las cosas que de verdad controles... Yo, de hecho, lo único que yo sé sobre dormir en piedra o en el... ¿Tú has dormido alguna vez en suelo? Yo sé que... En suelo de cemento. De cemento, claro, claro, claro. Sí, sí. O sea, una vez como un rato en un aeropuerto descansando. Yo dormía en el baño, en mi casa. Me parece una decisión tan válida como cualquier otra. Pero un rato por descansar ahí. Y notabas... Pero es verdad, ¿notabas que la columna se te ponía bien? Pero me lo... Te lo pregunto. ¿A mí? Sí. Pero si eres tú el que dormía en el baño. Porque tú tienes más tipo... Yo soy encorvado, soy... Es verdad que como me dice siempre, Bob Pop, yo tengo cuerpo de novillero. Exacto. Porque eso es verdad. Exacto. Así como... Eres espigado. Eres espigado, estás fuerte. ¿Qué quieres decir? Y yo estoy contrahecho. No, tú. Yo estoy unfinished. Lo único que sé yo sobre dormir en el suelo es cuando he visto en las películas de los soldados americanos... Norteamericanos, perdón, estadounidenses quería decir que cuando vuelven de la guerra... Como que el colchón se les hace blando y dicen... Oh, yes, tengo que dormir en el suelo porque me acuerdo de la guerra y mis compañeros se murieron... Oh, yes, oh, yes. Pero ¿sabes qué eso pasa? ¿El qué? Que la gente que durante un periodo largo, por circunstancias de la vida, no pueden dormir en camas... Sí. Luego les cuesta muchísimo. Es como que es... Tarzán. Tarzán. El conde de Montecristo. Albert Rivera. Albert Rivera. Es que lo tengo aquí apuntado porque... ¿Albert Rivera? No. Ah. A ver, a ver. Tarzán. Toe Hanks en Náufrago. Uf. Buena película, ¿eh? ¿La has visto? Sí, eso es. Ah, vale, vale. Bien. Y luego les cuesta mucho dormir en camas. Bueno. Porque se acostumbran que a lo mejor no es lo natural. A lo mejor lo de las camas es un... O sea, fíjate, el dato que tengo, que te quería comentar, que esto iba a lo primero... Correcto. La cama más antigua del mundo. Eso fue... O sea, ¿en qué momento dijimos, vamos a tener una cama? Porque a lo mejor no es lo normal. Lo he estado mirando. Me parece que fue en la antigua Persia, año 3600, hace aproximadamente. Hace 200.000 años. Pues bueno, pues más o menos lo que yo decía. Pero atención a esto. Hace 200.000 años, la cama más antigua del mundo. Una antropóloga ha dicho... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién se encontró una cama de 200.000 años que era un lecho de hojarasca? Pero dime tú, si tú no vas caminando por el campo, ¿cuántos leches de hojaras encuentras tú para que tú me vengas ahora a sentar cátedra diciendo que eso era una cama? Claro, yo pensaba que... Que lo inventaron antes del fuego, decías. No, no puede ser. Y tú túmbate ahí en un rincón. Claro, o sea... Pero, ¿dónde vas? Pero, de verdad, ¿dónde termina la antropología y empieza ya... La fantasía pura, ¿no? La literatura. Claro. Claro, yo había leído que era que la antigua Persia, ¿eh? Sí. Pues lo que hicieron fue rellenar una tela con cosas. Con cosas suaves. Con paja a veces. Con lana. Con lana. Y luego... Con crin. Con crin de caballo. Con crin de caballo. ¿La crin qué es? No, la cresta. Que con eso luego se hacen también los violines y todo eso. Ah, sí, lo mismo. ¿La crin de caballo? El arco. El arco del... ¿Se llama arco? ¿Se llama arco? El arco del violín. Con lo que tú haces... Pues eso... ¿Para qué quieren un violín si pueden hacer esto? De verdad. ¿Cuántos caballos sacrificados pudiendo? Es que esto le tranquiliza. Cuando hay preguntas que no sabe cómo responder, se queda haciendo ruidos hasta que la otra persona se va. A partir de ahora voy a acabar así, esto siempre. Y luego en Egipto... ¿No han encontrado nada mejor que la crin del caballo para los violines? No, no, para los violines. No, hombre, no. Para mí eso es... O sea, lo mejor que hay es una crin de caballo para el arco del violín. Sin ser yo musicólogo diría que sí. Hostia. Me parece un atraso. Sinceramente. Para lo bien que suena. Porque tú dices... Pero claro, ahora que lo sé, digo, hostia, esto se podría mejorar. Pues igual si lo hacen sintético ya no es igual. Bueno, ahora que tú... Tú lo sabías. Lo que te iba a decir, Juan Ignacio, es que luego en Egipto, en vez de llenar las estas con paja, lo hicieron con agua. Como si fuera eso un puticlub americano de los 80. Como si fuera la casa de Playboy de Hugh Hefner. La camilla de agua. Es una cosa que yo no me quiero morir sin probar. Tiene que ser incómodo eso, tío. Tiene que ser incómodo, pero ¿eh? Venga, adelante, sigue. Y lo inventaron los egipcios. Adelante, sigue. Que yo me quedo trabado con lo que es la cama de agua. No tengo más, no tengo más, no tengo más. Pues espera, ¿qué tenía yo? Ah, bueno. Bueno. A ver, empezá por ahí. A ver si conoces esta fábula. Vamos allá. La fábula del guisante y el colchón. ¿Tú no conoces esa fábula? La verdad es que no, pero estoy deseando escucharla. ¿De verdad que no te suena? No, no. Pues mira, te la cuento. Vení, chicos, vení. ¿Cómo se nota cuando tengo unas en la manga? Sí, sí, hasta luego. ¿Eh? ¿Os la sabéis? La princesa. La princesa sea el guisante. La princesa y el guisante. Pero tú has dicho otra cosa. Corregidme, porque yo no me lo sé muy bien tampoco, ¿eh? La princesa, el colchón y el guisante. Y con esos tres elementos te voy a follar la vez. Vamos allá. Vamos allá. Corregidme, ¿eh? Corregidme, que igual no me lo sé muy bien. ¿Esto era para demostrar que de verdad era una princesa? Sí. Exacto. Entonces, la prueba que le hacían para de verdad saber si era una princesa y tenía, digamos, ese estatus, ¿no? Digamos, ¿no? Eso le ponían un guisante porque si era una princesa. ¿Eh? Bueno, una mala. ¿Una mala? Bueno, cuéntalo tú. No, no. Cuando sé que sobro, sobro. Mira, a mí no me tiene nada que decir. Sabemos cuándo nos hemos bien recibido, ¿vale? A mí nadie me tiene que decir cuándo no se me quiere. Juan Ignacio, nos queda poco tiempo que adentro, tío. La madre del príncipe, perdón, vale, esto era un príncipe que vino una princesa a su puerta, en plan toc-toc, y dijo, y en plan... En plan toc-toc. Toc-toc. Vale. Entonces, la madre del príncipe, que no se fiaba de esta chica... De esta fresca. De esta fresca. Decidió dejarla dormir, pero le puso... El rey mérito. El rey mérito también iba en plan toc-toc. Entonces decidió ponerle, la madre del príncipe, un guisantito para ver si la tía, pues, era digna de su hijo. ¿Cómo, cómo? Y la tía lo notó. Pero le puso como mazo de colchones y un guisantito, y la tía durmió de puta pena. ¿Cómo? Ah, o sea, ah, vale. Solo una princesa, se supone. Como para saber si era una pija de los cojones. Tiene esa sensibilidad. Claro, en plan, de si es pija de verdad... Claro, exacto. Sabrá que hay aquí un guisante, entonces no está muy cómoda. Pero a las infantas le ponían un melón. No sé, igual le cambia la historia. Y Elena hacía todo. Elena dormido ahí con un melón. A piernas suelta. Debajo del colchón. Y después, descansa de puta madre. Buena fábula, buena fábula. Y ahí con un melón debajo de él. También te digo que al no ser con animales, pues no es ninguna fábula. Es una historia, un cuento. Es un cuento, es un cuento. Es un cuento. Buena precisión. Las fábulas con animales. Claro, hombre. Las fábulas con animales. Claro, bueno. Una cosa hecha, venga. Otra cosa hecha. Está abierto que nos quedan como muchos... ¿Cuánto quedan? Pues cinco o siete minutos. El último problema no nos fuimos a cuarenta y siete. Fernanda. Pero el último programa es una cosa del pasado, Juan Ignacio. Bien dicho. Hay que estar en el ahora y ahora compete hablar de colchones. De colchones. Sí, pero digo, por tiempo... Nos quedarían como muchos diez minutos. Pero diez minutos para los cuarenta y siete. Para los cuarenta. Entonces sobra todavía. Pero esto no consiste, Juan Ignacio, en que aquí cada semana se pone un nuevo récord hasta que el programa dure dos semanas. Ah, eso no es lo de los... No es la idea. Vale, vale. Venga, adelante. Que las comas más cómodas son para morir. Que la... Bueno, pues... No estamos terminando. Bueno, pues bueno. Lo divertido al principio. Para terminar ya... Es que me están saliendo ganas, de verdad. Los romanos tenían tres tipos de camas. Una para comer. Que se tumbaba en la cama. Un diván. Bueno, sí. Otra para dormir. Y la mejor cama era la que le ponían a la gente que fallecía. Pero, ¿ya muertos o moribundos? Le tumbaban y esperaban. Túmbete ahí, comodito. Y tú sin hacer nada... Y no hagas nada. Y verás que poco a poco te va entrando sueño. Y ya verás. Hostia, que es un método que yo tenía para adelgazar. ¿Cuál? Tumbarme en el suelo y esperar a la muerte. De verdad. Es que de verdad. Es como tú túmbate ahí. Y ya verás que bien. Pero nada más, no hacían ni un poco de ejercicio, ni comían jamón york. Calistenia. Calistenia, ¿eh? Ni comían jamón york. ¿A ti no te parece que es una palabra calistenia que, dicha con el suficiente acento, parece que sea originalmente rusa? Calistenia. 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 Hostia, es verdad, ¿eh? Igual que proteína. Es cristina. Proteína. Proteína. Polashnia. Polaia. Colaia. Colastia. Polistina. Proina. Pristinesia. Ucrania. Pristinesia. Pristinesia. Yo, dinero para nosotros. Señor, por favor, si tú nos da el dinero, hacemos broma. Dinero en la cadena zero. Cadena zero. Calistenia. Entonces, el colchón para morir. ¿Queréis bailar al mono? Pagadme. El mono en este caso no baila porque está encadenado aún. Ni perero. Entonces va a ser difícil que ese mono haga ningún baile. Bueno, que la cama de más postureo que me parece. O sea, hemos hablado de muchos tipos de lechos. Sin embargo, no hemos mencionado el colecho, ¿eh? El colecho. ¿Cómo que el colecho? El colecho. Es lo de cuando tiene un chiquillo y lo pone a dormir contigo o pone la cuna al mismo nivel que la cama. Algo así. ¿Colecho? Al no ser yo padre y, sin embargo, ser tu padre. Carlos lo sabe. Lo practicas. Por favor. Pero si dice la palabra colecho. Tengo un bebé de tres meses. Ah, amigo. Pero entonces es que duerme contigo en la cama o que su cuna está a la altura. Su cuna está a tu altura. A tu altura, vale. O sea, no es ni mejor ni peor que tú. Es tu hijo, simplemente. Ah, pues yo también hacía eso. Bueno, y hasta, quiero decir, muchas veces compartiendo, sí, sí. Sí, sí. Pero no sabía que se llama colecho. Pues ya lo sabes. Claro, te da un poco, tienes como el cuidado, ¿no? De que él esté cómodo, que tenga su espacio. Pero claro, al final, y con leche no, no sabía que se hiciera esa palabra. Pues fíjate. Gracias por todo. Como la madre de mi hijo había un oído que no escuchaba bien y ella dormía del lado del oído bueno. A priori parece contraproducente. O sea, el asunto es que el único que se enteraba cuando nuestro hijo por la noche lloraba era yo. Y me lo llevaba. Y de aquello polvo, stop feminazis, ¿no? En plan, de repente, por eso, el tipo se fue enfadando. ¿Por qué soy eso? Por lo mejor ya estaría aquí. Stop feminazis. Que no, que no quiero llevar esto más allá. Vale, vale, perfecto. Pero que me acabo de acordar que sí, que muchas veces era yo el que hacía ese colecho. Maravilla, eso es lo que es ser un padre, básicamente. Si te parece, lo dejamos aquí ya. Oye, ¿por qué no conté yo esto en el juicio por la custodia compartida? Ahora que caigo. O sea, teniendo argumentos, teniendo argumentos. Habría sido un aporte a destacar, sin ninguna duda. Imagino yo en medio del juicio, señoría, quisiera hablar del colecho. Juan Ignacio. Pues mira, la cama de más postureo, ¿qué se me ocurre? La de... Los faquires. Ah, uff. Dime tú eso. Qué asco. Dime tú eso. ¿Quién se creen que son? Porque, vamos a ver, los faquires, en principio van de, no digo mártires, porque técnicamente igual no se puede decir un mártir, pero van de ofrecer su sufrimiento como un espectáculo, digamos, ¿no? Como jugar a la época de telufripes, la capacidad... Pues como Dulceida, básicamente. ¿Y de Dulceida por quién? Es que... Ah, vale. Es que... Es una cantante esta, no le pongo cara. No, no, no. Es una muchacha que es... Pero que se triunfa en camas así... No, pues sí, también, a veces sí. Ah, vale. Es una influencer. Vale, vale. Ah, Dulceida. La que anuncia... Epi Lady y todo eso. Bueno, y otras cosas. Y café también, que no lo sé, no lo sé. O sea, de hecho, la he dicho a ella por hacer como un ejemplo, o sea, he hecho un tren mental que he dicho, gente que vende su sufrimiento, y he dicho, pues es un influencer, y el nombre que me ha venido así, tal, le ha sido ella. Vale, vale, entendido. Pero ya podría haber dicho otro influencer, a mí no sé ningún otro. Como sus impudicias. María Pombo. María Pombo. Que es una fascista. Creo, tengo entendido. Espero que lo sea. Mónica Naranjo. Mónica Naranjo no es una influencer. No. Es una personalidad de los medios de comunicación. Pues no controlo yo el término influencer. Cantante hace muchísimo tiempo. Camilo Sexto. Camilo Sexto, cantante también. ¿Era influencer? No. Es cantante. Si quieres podemos jugar a decir nombres a ver si son o no influencers. Hostia. ¿Carlo Barguiñano? No. ¿No? No. Es gente que no tiene nada aparte de ser influencer. Claro. Esta persona... Gente que no tiene nada. Ah, que lo único que tiene es influencia. Eso es. Ah, vale, no tiene otra ocupación. Tú mismo, por ejemplo, tú eres una persona muy influyente. Influyente, pero... Hay gente que te sigue, como ya hemos comentado una vez, como si tú fueras un dictador del Golfo Pérsico y la gente va contigo como ahí de... Vale, vale, vale. Pero eso no te convierte en influencer. Vale, vale. Tú eres Juan Ignacio, delegado alemán, hemos conocido como Ignacio Farray. Vale. Eres cómico, eres uno de los mejores cómicos de tu generación y tú vas a pasar a la historia del humor de este país. Por ese umbral vamos a pasar juntos todos. Todos, 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 todos. Pero no eres influencer. Vale. No así. Ah, entonces igual la monarquía... ¿Y por qué no llamamos a la monarquía a influencers? Porque hacen otras cosas, follan entre ellos, entre primos. Vale, vale, vale. Tienen palacios, pero tú, tú eres un, tú eres un, tú haces muchas cosas, tú escribes libros... O sea, el influencer es alguien que no tiene... Que no tiene nada más que su supuesta influencia. Vale. Que es lo que hace, insisto, María Pombo. Y votará Vox. Vale. Vale, vale, me queda claro. Fakires. Fakires. No sé el nombre de ningún Fakir influencer, pero... Pero es que me parece la mayor puta estafa, como cama, siguiendo con el colchón, que son clavos. Son clavos, una suerte de clavos, sí. Bueno, el rollo de esta gente, y lo explico por si hay gente que todavía le impresiona a los flaquires, no tiene puto mérito. Ellos encuentran la postura de repartir el peso de su cuerpo a lo largo de los clavos para que no sufran daño en ningún momento, ¿sabes? Porque extiende la superficie por los clavos. Dime tú, una vez le encuentras el truquito, ¿qué puto mérito tiene eso? La primera vez que lo intentas, que a ti te clavas un clavo por accidente, todavía. Pero una vez tú ya le pillas la medida, pues dime tú, si no es de sinvergüenza, estás explotando eso ya toda tu vida. No quisiera yo aquí ser el defensor de los Fakires porque son lo más parecido a los hippies de la antigüedad. Entonces, ¿sabes que yo si algo que odio en esta vida es un hippie? Entonces, pero también digo que los hippies de la antigüedad son los Fakires, todos días tragando sable y todo eso. ¿A que se tragan los sables? Claro, hacen lo de las espadas y todo eso, ¿no? Lo que quiero decir, que una vez te tienes el tubo... Comen cristales. Y eso también lo hacen los hippies en las rapes a día de hoy. Comen cristal. Esta chica dice, sí, estás muy enterrada de todo. De todo. De todo. Lo del guisante, lo del tussi. Los Fakires, el MDMA. Todo lo sabe ella, todo lo sabe. Juan Ignacio. Vale, pues lo que tengo que decir, que si vas a sufrir, que sufra, joder. Claro. Tú te imaginas a Jesucristo en la cruz ensayando eso, como diciendo, cláveme el clavo aquí. Pues seguro que lo pasó mal, porque claro, porque moría por todos nuestros pecados. Claro. Pero no hubiera sido nada bonito morir por los pecados de la humanidad y tú encontrándole el truquito, como diciendo, cláveme el clavo aquí, donde no tenga músculo, para yo... Pero hombre, por favor, ¿no? Bueno, es verdad que si usamos esa metodología de pensamiento para todo, es verdad que casi... ¿Pensamientos? Casi. Metodología. O sea, si... Acabas de decir, si usamos esa metodología de pensamientos para todo, ¿a dónde vamos a ir a parar? Claro, porque en general tú a cualquier cosa, en cuanto le pillas un poco el truco, ya... ¿No? ¿No? No sé, pregunto. Pues sí. Un cirujano, por ejemplo. Pues eso es lo que voy. Bueno, es que ya he operado cinco veces, ya esto... Claro, es que no tiene mérito. El mejor cirujano del mundo. El mejor cirujano del mundo será si lo haces por primera vez y te sale bien. Si lo haces así que la vez... Ya, yo me quito el sombrero. Pero... Pero un cirujano que lleva operando 15 años. 15 años, yo me voy a decir tú que lo puedes hacer con los ojos cerrados ya. Hay que decirle, no te quedes en tu zona de confort. Es que acabas de dar en el clavo. Gracias, gracias. Hablando de Jesucristo. Acabas de dar... Es que es perfecto esto. Es perfecto. Es perfecto. Entonces, ¿qué te parece? Cuando alguien ya hace algo que lo ha ensayado y le ha cogido el truquito, eso ya no tiene el puto mérito. Correcto. El mérito es mirar al abismo. Sentir el vértigo de que te está operando una persona con su mejor voluntad. Por supuesto. Y su mejor intención, pero vete tú a saber por dónde sale el tiro. Claro. Hay que ir... Esto sería... Hay que ir finiquitando. ¿Lo tenemos? Si crees que hay algo... Con esta reflexión... Si crees que hay algo muy importante que te... Bueno, para llevarnos, lo último que hemos hablado, al mundo de los colchones. ¿Qué puto mérito tiene? Un colchón donde tú has dormido mil veces. Claro. Porque claro, el mérito está en encontrar colchones donde nadie a primera vista lo sabría ver. Correcto. Como diciendo, mira, eso para mí... Puedes hacer un colchón. Yo dormía en moquetas, en alfombra. Claro. Y yo estaba ahí, como dísimos. Es el hecho de... Ojalá acá... Claro, la cama no es la cama que se vende, que tú compras o que usas. La cama es un lugar donde tú dices, eso es para mí. Ese es mi rinconcito. Perfecto. ¿Para cuál? En serio. ¿Un colchón? Ah, un colchón. ¿El colchón? ¿El colchón? No es... No es... Que no estamos afirmando. Que estamos definiendo desde la negación. Marcha en rega, marcha en rega. No te decimos lo que es, como la RAE. La RAE te dice lo que es. Eso es, mira lo fácil. Nosotros te decimos lo que no es un colchón. El colchón no es... No es... Lo que te venden... Lo que... Lo que... Te venden... Es... ¿Cómo lo has dicho tú? Es... Cuando ves un lecho de hojaraca y dices, ese es mi rinconcito. Ese rinconcito... Ay, ay, ay. Que tú piensas que es un lecho de hojaraca. Vale. Que tú... En tu subjetividad piensas... Eso no cabe todo, ¿eh? Que eso es un lecho... Lecho. De hojaraca. Debajo del cual... ¿Qué? ¿Hay un guisante? Yace un mono. Perfecto. Lo tenemos. Maravilloso. Gracias por el afecto. Gracias por todo. Buenos días. No, no, no. Gracias. No. Gracias. Perdón. Sí. Muy bien. Sí. Perdón. Y gracias. Gracias. Lo clavamos. Y ahora a dormir. Gracias. Sí. Pero pues... No, no, no. No. No, no. Gracias.